hola soy yo la verdad hice este vídeo igual como hago todos los vídeos me obsesioné con un tema por tres semanas y ahora necesito contárselo a alguien no soy experta ni siquiera aficionada así que si tienen información adicional o información más certera escriban en los comentarios para que así todos nos informemos lo que hoy les voy a contar sucedió en perú el martes 17 de diciembre de 1996 en esta fecha 14 integrantes del movimiento revolucionario tupac amaru más conocido como el mrta irrumpieron en la residencia del embajador de japón llamado morihisa aoki los terroristas estuvieron secuestrados a 30 rehenes por 125 días en el 17 de diciembre de 1996 y el embajador de japón estaba organizando un evento en conmemoración al nacimiento del emperador aquí ito ahora pongámonos brevemente en contexto no voy a entrar en detalle pero en resumen durante los años 80 el perú había sido víctima de organizaciones terroristas que aterrorizaban el perú con asesinatos bombas apagones los grupos terroristas eran sendero luminoso y el mrta estos ocasionaron más de 20 mil muertos y a este panorama de caos súmale la hiperinflación en los años 90 del país empieza a recuperar de la crisis se capturan las principales cabecillas y sus militantes y es así como de pronto se había conseguido por fin un poco de paz sin embargo no se pudo capturar a todos los terroristas quedaban todavía fragmentos pequeños de estos grupos escondidos en la selva esperando el momento preciso para atacar al mando de uno de estos grupos pertenecientes al mrta estaba un hombre llamado ernesto serpa cartolini el grupo era pequeño y el mrta estaba por desaparecer por lo tanto decidieron de que su ataque debía ser mediático ya regresamos entonces al 17 de diciembre de 1996 el embajador había invitado a su residencia aproximadamente 800 personajes políticamente importantes de manera internacional diplomáticos empresarios políticos estaba hasta la madre del presidente del perú dieron las 8 de la noche y los invitados seguían llegando a la casa del embajador lo que ellos no sabían era que el mrta había estado preparando este ataque durante meses para hacer esto fingieron ser una organización no gubernamental tenían preparadas balas bombas y gases lacrimógenos en la fiesta del embajador se escuchó un gran sonido todos de inmediato supieron que el sonido de una bomba reconocieron el gran ruido la bomba había estallado en el jardín habían volado la pared posterior y es por ahí por donde ingresaron 14 sujetos disfrazados de militares con pañuelos y pasamontañas con metralletas y disparando al cielo y anunciaron a todos los presentes quiénes eran y qué es lo que estaban haciendo ahí le dijeron a todos que eran prisioneros de guerra y tomaron como rehenes a todos los que estaban en el patio y jardín todos disparaban al aire luego de eso empezaron a tirar las bombas lacrimógenas las personas adentro no sabían qué es lo que estaba pasando lo normal es que siguieran aturdidas pero por el sonido de las bombas y el ver a 14 tipos con pasamontañas y pañueletas pudieron deducir que estaban en peligro para entonces se habían llegado a canales de televisión y se llegó a captar desde el jardín principal como algunos rehenes no lo pensaron dos veces y escaparon la policía ya estaba ahí desde hace rato en realidad el lugar había estado fuertemente custodiado por más de 300 policías y guardaespaldas que estaban fuertemente armados pero afuera los terroristas como mencioné no entraron desde la calle sino desde la casa colindante haciendo un hueco en la pared del jardín con una bomba el representante de la cruz roja michelle meaning hizo inicialmente de intermediario es gracias a él inicialmente que se empezaron a liberar la primera tanda de rehenes entre ellos estaba la madre del presidente del perú matsue fujimori y su hermana varios documentales aducen que los terroristas no sabían que ella era la madre del presidente y por eso la dejaron salir al día siguiente los terroristas liberaron a varios diplomáticos que según ellos no tenían mucho peso político como para negociar dentro de este grupo que dejaron en libertad hubo cinco diplomáticos que conformaron la comisión de negociadores con el gobierno pero qué es lo que querían los terroristas ellos decían que buscaban lo siguiente uno que se dé la libertad a 458 terroristas del mrt a que habían sido capturados y estaban en prisión cumpliendo condena 2 el pago de 6 millones de dólares me imagino que a su organización como impuesto de guerra 3 el cambio de modelo económico del gobierno y 4 que se traslade todo el comando que incursionó en la residencia del embajador japonés junto con todos los presos del mrt a hacia la selva central y como garantía también irían algunas de las personas capturadas debidamente seleccionadas a quienes luego supuestamente liberarían hubo otro comunicado también un poco más general que el mrt a hizo el 17 de diciembre en el que explican que la ocupación y es la llamada en ocupación militar ellos explican que esta ocupación este secuestro básicamente fue realizado como protesta por la injerencia del gobierno japonés en la vida política del perú ya que en este momento el perú estaba teniendo un presidente de ascendencia japonesa este grupo de gente no estaba de acuerdo con los métodos del presidente y condenaba el hecho de que el gobierno de japón lo apoyar en todo momento ahora no me voy a poner a discutir sobre estos métodos porque de eso no se trata el vídeo el día siguiente el presidente del perú comunica a la prensa internacional en especial al presidente de los eeuu que en esa época era bill clinton que los reyes iban a salir vivos y a salvos de esta situación que se analizarían las mejores estrategias para resolver este problema en una entrevista el presidente contaba que tuvo conversaciones con japón el país y que cuando él les informó que se iba a tener que hacer una intervención militar japón entró en pánico se asustó pues porque una intervención militar uno escucha eso y asume que va a haber pues muchísima violencia y probablemente mucha gente va a morir incluidos los rehenes y obviamente eso no es lo que querían entonces digamos que para asegurar la vida de los rehenes el ministro del exterior de japón viajó hacia lima ahora seguro dices porque yo también lo dije ahí porque porque no rompían una ventana y escapaban por ahí bueno la residencia estaba rodeada por un muro de tres metros y medio no solamente tenía rejas en todas las ventanas sino también vidrios antibalas y las ventanas estaban soldadas por dentro hay espera espera y puertas que habían sido construidas para soportar el impacto de una granada las paredes no más si hubiesen tenido un poquito de ese refuerzo también pero bueno ahí en la puerta siempre estaba uno del mrta como fusil el ex alcalde de miraflores en ese momento estaba en el segundo piso no quería que lo identifiquen como personaje político pero justo baja el primer piso y se encuentra con un embajador que justo comete la imprudencia de seguir el protocolo de saludo y le dice buenas noches señor alcalde uno de los secuestradores escucha y pregunta a quién es y le responden a es el alcalde de miraflores el señor andrade para lo cual el terrorista responde pónganlo con los ambulantes esto hizo que el señor andrade se ponga en alerta sobre cómo podría él escapar de este problema obviamente pensó que como era un prisionero de mayor peso político corría quizás un mayor peligro que los demás entonces se metió al baño y empezó a buscar por todos lados una posible ventana que ceda que le permitiera salir estuvo buscando por un buen rato hasta que por fin encontró una que luego de forcejear muchísimo la pudo sacar ahora en ese momento él se pone a pensar pucha de repente terroristas en el techo y lo van a ver salir y lo pueden querer matar por tratar de escaparse total ya los habían amenazado a todos él se congeló luego de darse cuenta que cualquier cosa podía pasar allá afuera pero él cuenta que dijo en voz alta mándame una señal de que no me va a pasar nada por cierto el alcalde era uno de muchos esa noche que tenía un viper en el bolsillo la cosa es que a los minutos de soltar ese cuestionamiento al aire le llega un mensaje al viper saca su viper del bolsillo y lo mira era un mensaje de su esposa y decía te quiero mucho trata de salir y para él esa fue una señal para subirse por la ventana salir hacia el jardín ahora sí sin pensarlo dos veces es aquí donde felizmente lo encontró un camarógrafo y lo ayudó a salir a la puerta de salida poco a poco los medios de comunicación empezaron a invadir básicamente toda la calle y los policías también la calle estaba repleta estaba cerrada obviamente al público nadie podía pasar por ahí y estaba llena de policías y de medios de comunicación y un poquito más alejados pero también estaban por ahí los familiares de los rehenes los secuestradores empezaron a separar a los rehenes desde el primer día ellos sabían de que habían varios rehenes que eran personas normales o mejor dicho civiles que no tenían mucho o casi nada que ver con política pero que también habían otros que pertenecían a las fuerzas armadas o que eran de la policía por lo tanto me parece que pensaron que era una buena estrategia separarlos a todos para saber más o menos dónde está quién entonces la división se hizo de esta manera al menos al inicio todos los que eran políticos o tenían que ver con el gobierno debían ir al segundo piso los diplomáticos se quedaban en el primer piso en el primer piso en un cuarto separado también estaban 25 diplomáticos japoneses está aquí cuando empiezan a registrar a los rehenes uno por uno uno de estos rehenes el coronel roberto fernández escondía un viper en su bolsillo pero como ellos buscaban armas estaban registrando en lugares donde generalmente se esconden las armas y las armas son más grandes quizás más fáciles de encontrar entonces no encontraron el viper lo cual es súper suertudo y definitivamente esto podría ser un factor muy importante que posteriormente los ayude a salir el comandante francisco tudela tuvo la oportunidad de dirigirse al público por medio de una llamada telefónica o un mensaje de voz y explicar un poquito su situación la situación de todos los rehenes en ese momento el comando que controla la embajada es un comando bien entrenado bien armado todos los presentes buscamos una solución a esta crisis y hacemos votos porque esa solución sea una solución definitiva el presidente del perú también es un comunicado hacia el país dijo que la solución que estaba buscando era que se arme una comisión de garantes y que el grupo de terroristas suelten las armas para que se pueda liberar a todos los rehenes para empezar a armar la estrategia de rescate a los rehenes se creó una maqueta una réplica exacta de la residencia del embajador tuvieron esto listo así perfecto el tercer día al día número 3 de este secuestro ya tenían toda una maqueta preparada una réplica exacta de la residencia del embajador pasaban las obras pasaban los días y las personas querían saber especialmente los familiares las personas públicas querían saber cuál iba a ser el método de liberación de los rehenes qué iba a suceder porque todos estaban en una incertidumbre total ahora creo que es importante recalcar que el grupo de secuestradores estaba conformado claro por serpa cartolini pero también por jóvenes que tenían una edad en realidad muy joven digamos entre los 15 y 18 años uno de los rehenes entrevistados contó que a varios de estos chicos les habían dicho que iban a hacer un operativo ni siquiera les habían dado detalles y que todo duraría aproximadamente un día nada más y que luego de este operativo les iban a pagar una suma de dinero y se podrían regresar a su tierra estos chicos no conocían lima eran de provincias alejadas de la ciudad básicamente parecía que los habían llevado a lima a ciegas los habían metido en una casa y ellos sólo estaban siguiendo instrucciones uno de los personajes políticos que fue liberado al inicio declaró públicamente que la única salida podría ser la legalización de este grupo de subversivos por la desesperación hizo una conferencia de prensa que pedía esto pero el gobierno se negaba se negaba a negociar con ellos decía que no iba a ceder ante la presión ahora me imagino que el gobierno no daba mucho detalle de su plan con respecto al rescate de los rehenes por miedo a que se filtre la información y se arruinen los planes de rescate ahora sabemos que hubo dos posibilidades tenían dos estrategias una a la que llamaban la salida pacífica y la otra que era la intervención militar para el 22 de diciembre se llega a liberar a 225 rehenes y el 25 de diciembre para navidad se liberó a un diplomático japonés el 28 de diciembre 20 rehenes más fueron liberados y así fueron saliendo algunos poco a poco para el primero de enero de 1997 ya quedaban 74 rehenes secuestrados también habían dejado en libertad al sacerdote juan julio witch pero él cuenta que sintió que en esta situación las personas necesitarían más que nunca apoyo emocional y espiritual por lo tanto decidió quedarse voluntariamente literalmente se paró frente a cartolini y le dijo no me voy ahora aquí viene todo lo interesante al menos para mí lo que hizo que todo este tema sea interesantísimo y esto fue todo el trabajo de inteligencia que se hizo para poder saber cuál era la situación real interna cuál era la situación dentro de la residencia del embajador porque si no tienes información de adentro a la hora de entrar si puede haber problemas no sabes con qué te puedes encontrar no puedes anticipar nada la situación adentro de la residencia era más o menos así los secuestradores hacían rondas de vigilancia aseguraban de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas y que no hubiera comunicación con las personas de afuera los secuestradores aseguraban de tener a varios hombres armados en el primer piso para que en caso hay algún intento de rescate militar que puedan defender su posición a la vez habían terroristas armados granadas en el segundo piso que decían que estaban ahí para matar a todos los rehenes en caso se intente un rescate militar y los terroristas del primer piso pierdan posición ahora los rehenes estaban haciendo su propio trabajo de inteligencia y estudiaban minuciosamente cuáles eran los movimientos de estos terroristas a qué hora hacían sus rondas de vigilancia y que puestos de vigilancia ocupaban durante el día un día a fines de enero los rehenes estaban escuchando misa la misa que oficiaba el sacerdote juan julio which y de pronto dos terroristas entran a la habitación de los rehenes que pertenecían a las fuerzas armadas de otros dos a la habitación de los que pertenecían a la policía estaban buscando algo parece que ya se habían enterado de los vipers es aquí cuando varios rehenes se ponen nerviosos porque varios habían escondido sus vipers pero felizmente lo tenían escondido ya no en la habitación sino en su ropa los cuatro terroristas salieron de la habitación sin encontrar nada pero se acercaron al grupo de personas escuchando a la misa y les dijeron que se pongan en dos filas una fila de las fuerzas armadas y otra fila de los policías les indicaron que cada rehen iba a ser registrado por dos terroristas el comandante roberto fernández aún cargaba su viper en el bolsillo y trató de hundirlo lo más cercano a su cuerpo posible también se puso atrás de la fila para más o menos saber cómo iba a llevarse a cabo este registro entonces él trató de meter el viper digamos lo más cercano hacia el centro de su cuerpo posible lo más cercano hacia el centro de su cuerpo dentro del bolsillo y mantuvo sus brazos cruzados todo el tiempo hasta llegar al frente de la fila ahora cuando llega al frente quien se hacía a llamar el árabe le dice que abre las piernas y los brazos para que lo pueda registrar bien el árabe le registra toda la parte frontal y quien se hacía llamar salvador le registra toda la parte posterior del cuerpo el comandante fernández cuenta que le tocaron todo el cuerpo excepto el viper ya de su suerte creo después del comandante fernández registran al comandante de al orto a él si le encuentran el viper y los terroristas le dicen que agarre un papel le ponga su nombre y lo pegue al viper porque querían saber qué mensajes le estaban llegando el comandante de al orto se acerca a fernández y le comenta esto todo cabizbajo y es aquí cuando el comandante fernández se le ocurre quitarle la batería a ese viper al viper decomisado por los terroristas antes de entregarlo y quedarse con esa batería los terroristas estaban ocupados registrando y no se dieron cuenta que el viper que les habían devuelto no funcionaba porque no tenía ya batería mientras tanto el comandante fernández ya tenía una batería de repuesto en caso la batería de su propio viper dejará de funcionar a inicios del mes de febrero es con este mismo viper con el que empiezan a mantener una conversación una comunicación constante con el servicio de inteligencia del gobierno se acuerdan que se tenía una réplica de la residencia del embajador en forma de maqueta pues para las primeras semanas de enero se construyó una réplica de tamaño real para que se pueda practicar el rescate de los rehenes en caso se tenga que llegar a realizar una intervención militar bueno yo opino que gran parte del éxito de esta operación se debe a que hubo bastante trabajo de inteligencia desde afuera obviamente pero de adentro también entre los secuestrados habían oficiales de la policía entre ellos el general máximo ribera el director de la dincote el ex director de la dincote que es por cierto la dirección nacional contra el terrorismo el coronel marco miyashiro el almirante luis jan pietri y el coronel roberto fernández una nueva brigada de tropas que tenía muchas más armas y estaba mejor preparada toma las riendas de la vigilancia que se le hacía la residencia del embajador de pronto un día empezó la música se empezó a escuchar música militar a todo volumen a las afueras de la residencia y estos militares les hacían gestos a los rebeldes lo cual provocó un intercambio de disparos ante esta aparente provocación primer ministro de japón yutaro hashimoto le recomendó pero que ya basta que no provoque a los terroristas que la vía de los reines corría peligro a la vez presionó al presidente para que se llegue a un acuerdo negociando con los del mrta lo que nadie sabía todavía era que esa música a todo volumen formaba parte de un plan secreto del gobierno para una intervención militar este plan involucraba la participación directa de fuerzas militares de los eeuu el plan consistía en contratar mineros de manera clandestina y en secreto construir túneles que lleguen hacia adentro de la residencia del embajador es por esta razón que la policía intentó cubrir el sonido de la instalación reproduciendo música a alto volumen desde parlantes ya que se estaba llevando a cabo maniobras con tanques muy ruidosos en las calles aledañas el problema es que uno de los periódicos peruanos informó sobre la existencia de este plan secreto del gobierno que se estaban construyendo túneles y una vez que el mrta se entera de esta publicación llaman al canciller tudela y a dante córdoba los hacen bajar el primer piso quitan la alfombra del piso y los hacen pegar la oreja contra el suelo y decir qué es lo que escuchaba dante córdoba dijo que no escuchaba nada el canciller tudela dijo que sonaba como ratas en las tuberías serpa cartolini dijo no esos son túneles están cavando túneles y a continuación lo primero que hizo fue mandar a que los 25 japoneses que estaban en una habitación del primer piso los mandaran al segundo piso a partir de entonces dos terroristas dormían con los rehenes en cada cuarto de esta manera en caso de que hubiera una intervención militar por parte del gobierno matarían a los rehenes el gobierno del perú por medio del arzobispo y de la cruz roja empezó a llevar objetos hacia la residencia del embajador estas cosas eran comida termos de agua utensilios para la limpieza como por ejemplo escobas objetos de esparcimiento también como por ejemplo cuadros libros biblias artículos que servían para oficiar misa cuadernos y una guitarra el almirante jan pietri sospechaba que podrían estar poniendo micrófonos en esos objetos que entraban a la residencia y empezó a acercarse a cada uno de ellos y decir hola me escuchan a las botellas de agua a los cuadros a la guitarra todos lo veían y decían pucha pobrecito ya se volvió loco pero un día se le ocurrió decir si me pueden escuchar pero no me pueden responder mañana cuando toquen música toquen la cucaracha y dicho y hecho a mediados de febrero se escucha la cucaracha como primera canción con estos micrófonos y con la información que recolectaba este grupo de rehenes con los vipers es que se logra concretar un poco más la operación de rescate el 2 de marzo el gobierno del perú les propone a los secuestradores una salida directa a cuba que se vayan a cuba con todas las seguridades y todo pagado nadie muere y todos felices pero el líder del mrt a no acepto y luego de esta propuesta los secuestradores empezaron a ya no querer tener mucho diálogo con el gobierno ellos sí se comunicaban todos los días con la prensa extranjera los entrevistaban casi a diario y ellos daban sus mensajes pero con el gobierno del perú ya no tanto hasta entonces se estaba permitiendo que ingrese atención médica para los rehenes ya que algunos tenían problemas de salud algunos eran personas mayores ya el 21 de abril serpa cartolini le informa al gobierno que ya no va a aceptar que ingrese ningún tipo de médico ya no iba a aceptar atención médica para los rehenes que estaban enfermos en ese entonces el que había estado haciendo las negociaciones con serpa cartolini era el ministro de educación y en algunas ocasiones también el arzobispo fue parte de la comisión negociadora y se encargaba de dar los sacramentos a ambos a los rehenes y los terroristas el día de la operación de rescate fue el 22 de abril se decidió a iniciar el rescate pues cartolini había decretado que ya no estaría permitido que ingrese ayuda médica para los rehenes con problemas de salud la operación inició a las 3 y 23 de la tarde esta operación debía iniciar detonando tres bombas una en la sala la otra en el comedor y otra en la biblioteca para esto sirvió de mucha ayuda el grupo de rehenes que daban información sobre las actividades dentro de la residencia ellos indicaron el momento en el que todos los terroristas o al menos el 60 por ciento de ellos estuvieran en el primer piso asimismo los líderes del mrt a debían estar ocupados ellos solían jugar fútbol por las tardes por lo tanto esa era la hora precisa segundos antes de que suceda la operación voló por encima de la residencia un helicóptero muy ruidoso eso no estaba planeado y desconcentró a todos y además casi como que alertó a los terroristas pero de la misma manera se continuó con operación la persona encargada de la detonación de las bombas le da clic a su botoncito y nada nada explota él había conectado los explosivos a la luz externa que a la vez estaba conectado con unos ventiladores dentro de los túneles estos ventiladores hacían bastante ruido por lo tanto alguien los había desconectado por ende también había desconectado las bombas felizmente él tenía un sistema detonador alterno y lo usó sin pensar dos veces haciendo que las bombas por fin explotan la idea era que la detonación no dañe el segundo piso donde se encontraban los rehenes y es por ello que se hizo varios estudios con respecto a esto se preparó una carga específica para que produzca una onda expansiva que les permita eso para eso sirvió por ejemplo la réplica en tamaño real de la residencia del embajador para hacer un cálculo de daños los terroristas tenían armamento de guerra en el segundo piso el plan consistía que los del MRTA no lleguen a ese cuarto para que no puedan sacar todas las armas que tenían luego de la primera explosión el coronel Ricardo Camino y su equipo corren hacia el primer cuarto dos comandos entran al primer cuarto el comando Vargas Ramos con el comando Gustavo Jiménez el comando Vargas Ramos se coloca al borde izquierdo de la puerta y Gustavo Jiménez hacia la derecha un terrorista llegaba del otro extremo del pasadizo Gustavo Jiménez le estaba dando la espalda y le cayó una bala en el culmón el comando herido se siente en una esquina para no interrumpir la operación y Vargas es quien se enfrenta con el terrorista lo vence y logra entrar por fin a la habitación donde se encontraban los rehenes en esta habitación estaban los magistrados cuando entra al primer rehen que ve es al vocal de la corte suprema Carlos Yusti Acuña Yusti avisa al comando que había un terrorista detrás de él y en cuestión de segundos el terrorista en venganza por haberlo delatado dispara al magistrado muere al instante en el caso de los otros cuartos si lograron eliminar a los terroristas sin más rehenes muertos pero ya algunos comandos estaban heridos pero seguían defendiendo el área solo que reorganizándose para estar más seguros llegaron a reducir a todos los terroristas el comando Valer muere durante el enfrentamiento cuando llegaban a los cuartos los comandos decían que habían venido a rescatarlos y los rehenes trataban de salir rápido de rodillas o bajando la cabeza el coronel Ricardo Camino cuenta que en uno de los pasadizos se encuentra con uno de los terroristas que rápidamente se escondió en un cuarto y le empezó a lanzar granadas aquí activaron lo que era el plan B que era hacer explotar el techo al final los 14 terroristas del MRTA y un rehén que fue el doctor Carlos Yusti Acuña vocal de la Corte Suprema y dos oficiales el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez murieron en el asalto según la agencia de inteligencia de la defensa de los Estados Unidos DIA el MRTista Rolly Rojas fue descubierto intentando huir de la residencia mezclado con los rehenes un comando lo detuvo lo llevó a la parte trasera de la casa y lo ejecutó con una ráfaga que le voló la cabeza cuando la operación había finalizado los cuerpos de los terroristas fueron retirados por los fiscales militares no se permitió la entrada de representantes de la oficina del fiscal general los cadáveres no fueron llevados del Instituto de Medicina Forense para la Autopsia requerida por ley más bien los cuerpos fueron llevados a la morgue del hospital de policía donde se llevaron a cabo las autopsias los informes de las autopsias fueron mantenidos en secreto hasta el año 2001 no se permitió la presencia de los familiares de los fallecidos para la identificación de los cadáveres los cuerpos fueron enterrados en secreto en diferentes cementerios de todo Lima y bueno esta fue una historia real me la contó el amigo de un amigo no, nada espero que el video les haya entretenido obviamente falta mucha información hice lo posible porque la información sea certera pero de verdad hay bastantes entrevistas hay bastante información definitivamente hay información importante que se me puede haber pasado pero si tienen algún comentario adicional lo pueden escribir en los comentarios y nada supongo que hasta la próxima nos vemos nos vemos